Se desbarajustan los planes de Emilio Saez en su carrera para alcanzar el sillón del despacho oval del Ayuntamiento de Albacete. La Ejecutiva Municipal del PSOE tenía una lista de concejales atada y cerrada para estas elecciones consensuada con la Ejecutiva Provincial. Una lista negociada a base de mesa camilla y de intercambio de cromos, pero parece ser que este domingo todo podría cambiar en las primarias que se celebran en la Casa del Pueblo. Militantes del PSOE están hartos de imposiciones de la vieja política de que no cuenten con los afiliados y se han presentado a las primarias para formar parte de la lista del equipo de Emilio Saez para gobernar en el Ayuntamiento de Albacete. Por lo que en las papeletas que los militantes encontrarán el domingo habrá más de 26 nombres entre los que elegir. Una de esas personas es Francisco Atienzar, socialista que intentó imponerse a Emilio Saez y Francisco Tierra Seca para dirigir la agrupación local, pero que finalmente se retiró. Dice que no dará un paso atrás en esta ocasión. Ellos verán el planteamiento que han hecho sin contar con la militancia. Se ha perdido la filosofía de la idea de que arrancamos con Pedro Sánchez, del equipo de Pedro Sánchez, y ahora cada uno volvemos a lo de antes. No, 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 vamos a ver, aquí cada militante tiene su derecho y puede presentarse, incluso pueden presentarse simpatizantes que cumplan con los requisitos que marca la norma del partido. Emilio Saez es experto en tejemanejes en el partido, igual que en AMIAP. El candidato socialista a la alcaldía y su hermano el Reyezuelo de Rómica llevan años enriqueciéndose a través de esta organización dedicada a las personas con discapacidad. Se reparten subvenciones vía salarios y beneficios desde que la asociación pasó a ser una sociedad limitada, una situación que les permite disponer de un cuantioso patrimonio. ¡Suscríbete al canal!